Se presentó el martes en Nuevo Centro Shopping, el Trophy Tour, que realizará el trofeo de la próxima Copa América 2015. La Copa ya fue visitada por más de 43.500 hinchas y estará en Uruguay hasta el domingo 8 de marzo, para que los uruguayos puedan tomarse fotografías y tener la oportunidad de tocar la Copa. Los embajadores de esta iniciativa de Mastercard y Banco Santander son Antonio Pacheco y Álvaro Ricova, quienes estuvieron presentes en el lanzamiento. Es muy lindo tener la posibilidad de que ya nos hayan convocado para estar en este evento. Siempre las Copas Américas tienen cosas impresionantes. Nosotros tuvimos la suerte de participar en alguna, de ser Uruguay quien la ha ganado más veces, también eso es importantísimo, y ser el último campeón de la Copa América, ¿verdad? Y bueno, tener esta posibilidad, no solo para nosotros, sino para la gente en general, que va a tener la posibilidad de aquí al domingo de poder venir, y no solo de venir, sino también de tocarla, que es la primera vez en la historia que esto va a suceder, y yo creo que para todos los uruguayos es algo que seguramente será inolvidable para todos nosotros. ¿Cómo ven a la selección de Tabárez llegar a la Copa América? Bien, realmente han tenido los últimos tiempos muy buenos campeonatos, es un proceso que está yendo realmente muy bien, y seguramente va a ser protagonista como lo ha sido en los últimos campeonatos. Más allá de todo, de ser los dos primeros que la tocamos, si se logra llegar al récord, van a decir, bueno, el récord que se logró arrancó el Tony en chino, y así que bueno, ya de paso pasamos una, digamos, hacemos un poquito publicidad en el sentido que es hasta el domingo a las 10 de la noche que pueden venir a tocar la Copa América, que es la verdad, es un sueño. Nosotros creo que ni jugando no la tenés tan cerca igual, porque no llegamos en la final. ¿Tú lo ganaste? No. El Tony creo que estuvo en la final, sí, pero está, una cosa, viste, ya cuando decís, ves la última bandera y ves Uruguay, entonces sería lindo que la mayoría de la gente posible viniera y que colaborara con eso también. ¡Gracias!